Y por fin he encontrado el camino que ha de guiar mis pasos Y esta noche me espera el amor en tus labios De cada mirada por Dios, tardía el recuerdo en mi interior Pero ya he desechado por siempre la fruta podrida En la prisión del deseo estoy Y aunque deba acabar en la tierra, la tumba que sé que me espera Jamás me vio nadie llorar así Que termine un momento precioso y le suceda la vulgaridad Y nadar para adentro y no poder salir En la prisión del deseo estoy Junto a ti Y por fin he encontrado el camino que ha de guiar mis pasos Y esta noche me espera el amor en tus labios De cada mirada por Dios, tardía el recuerdo en mi interior Y nadar mal adentro y no querer salir En la prisión del deseo estoy En la prisión del deseo estoy Junto a ti 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 En la prisión del deseo estoy junto a ti.